Venga, números combinatorios. Antes del número combinatorio, ¿qué es lo que es el factorial? Factorial de un número... Factorial de n es el número, multiplicado por todos los que vienen antes. Hasta el 1. ¿Vale? Factorial de 1 es 1. Factorial de 0 también es 1. El factorial de 2 sería 2 por 1. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Y así, ¿vale? Puedes escribir... Que el factorial de un número... Es... El número por el factorial del anterior. Porque siempre queda... Que te queda aquí el factorial de 2. Yo puedo escribir esto como 3 por el factorial de 2. Esto como 4 por el factorial de 3. Que si esto es infinito, ¿vale? A partir de ese concepto de factorial... Salen los números combinatorios. ¿Vale? Número combinatorio, m sobre n es... El factorial de m partido... El factorial de n por el factorial de m menos n. ¿Ok? Aquí te ponen otra expresión que para mi mejor quería. ¿Ok? Entonces yo no la voy a usar. ¿Ok? No la voy a usar. Yo voy a usar esta. Por ejemplo, 5 sobre 3... Sería factorial de 5. Partido. Factorial de 3 por 5 menos 3 es 2 factorial de 2. ¿Ok? Esto se puede simplificar un segundo. El factorial de 5 es 5 por 4 por el factorial de 3. ¿Vale? Partido 3 factorial por 2 factoriales. Esta desimplifica con esta y queda 5 por 4 es 20 entre 2. ¿Ok? ¿Lo veo o no? Sí. Pues voy a lo que cuento. ¿La propiedad de lo habéis dado o no? Sí. ¿La propiedad de los números combinatorios? Creo que no. 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 Esto sirve para hacer el diálogo de Tartaglia. ¿Vale? No. Eso no va a pasar. Yo voy a obtener el diálogo de Tartaglia. Si yo lo he visto aquí. No. 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 Solamente números combinatorios. Mmm. Un par de ejemplos y se ha saltado a lo de Newton. A mí no me de Newton, ¿no? Sí. Vale. Pues yo te voy a explicar el diálogo de Tartaglia. Lo que hay. ¿Moraleja viene de mola? ¿Moral? ¿Moral? Sí. Vamos. Creo yo, ¿no? Que yo no soy lingüista ni nada. Yo solo sé la historia más corta del mundo de verdad. En vez de la porquería esa de Sudamericana. Esto la ponen en los libros porque el tío es Sudamericano. No porque sea la más corta niña. Es penoso. Es penoso. Es penoso. Esto lo bloquea. Está viendo esto, ¿no? Esto podría yo estar aquí hasta mañana poniendo números. Pero no me voy a parar aquí. ¿Ok? Y los voy a calcular. Así es más o menos. Esto sería. 1 sobre 0 sería 1, ¿no? Y 1 sobre 1, 2 de 1. 2 sobre 0 sería 1. 2 sobre 1 sería 2. 2 sobre 2 es 1. 3 sobre 2 es 3. 3 sobre 2 es 3. Y 3 sobre 3 es 1. ¿Vale? 4 sobre 0 es 1. 4 sobre 4 es 1. 4 sobre 1 sería 4. 4 sobre 2 sería 6. 4 y 1. 5 sobre 1. 10. 12. 14. 15. 16. ¿Me voy a borrar? Sí. Como lo tienes que hacer la sartada, yo te lo pongo ahí. Y te voy a poner binomio de númto. El binomio de númto es una expresión. Entonces calcula cualquier binomio le va a dar cualquier número. ¿Vale? Y es, lo ponemos para acá. n sobre 0 por a elevado a n por b elevado a 0, más n sobre 1 por a elevado a n-1 por b elevado a 1, más n sobre 2 por a elevado a n-2 por b elevado a 2, más, sigue hasta el infinito, más n sobre n por a elevado a 0 por b elevado a n. Tú estás viendo como aquí, 0, 1, 2 para allá. Aquí, n, n-1, n-2 hasta 0. Y aquí, 0, 1, 2 hasta n. ¿Lo ves? ¿Cómo es simétrico? Fíjate que estos números los tenemos aquí. Aquí es si n vale 1, si n vale 2, si n vale 3, si n vale 4, si n vale 5. Entonces, yo te pongo, esto es una chorrada, pero lo que voy a hacer, a más b elevado a 1 es a más b. ¿Sí o no? Según el binomio de Newton sería, sería 1 sobre 0 por a elevado a 1 por b elevado a 0, más 1 sobre 1 por a elevado a 0 por b elevado a 1. Esto es 1. Esto es a, a. Y esto es 1. Esto es a y esto es b. ¿Ok? Pero empieza a resultar curioso cuando tú quieras hacer a más b al cuadrado. ¿Vale? Tú dices, venga, voy a hacerlo por el binomio de Newton. Empieza y pongo. Luego, voy a hacer plan 2, 0, 2, 1. ¿Lo vieron? Sí. Para hacerlo mecánico. 2, 2. Luego, a elevado a 2, perdón. Sí, a 2, a 1 y a 0. Y luego b elevado a 0, a 1 y a 2. ¿Qué es lo que voy a desarrollar? Esto de 2 sobre 0 es 2. A cuadrado sobre 0 es 1. A cuadrado, b elevado a 0 es 1. Más 2 sobre 1 es 2. Por a por b. Más 2 sobre 2 es 1. Por a elevado a 0, que es 1, por b cuadrado. ¿Te suena a cuadrado más 2ab más b cuadrado de algo, no? Sí. ¿Ya no? ¿Te suena, no? Sí. El producto notable. De ahí sale, pide. El binomio de Newton. ¿Qué te parece? ¿Cómo te ha quedado? Eso no te lo esperaba tú. Eso es lo que ha explicado. ¿Eh? Que eso es lo que ha explicado. ¿Y el 3 lo ha explicado? Sí. El 3 sería, fíjate que aquí van saliendo los números estos. ¿Vale? Entonces yo podría poner el tirón. Si me sale los números. 1. 3. 3. 1. ¿Vale? Podría poner esto perfectamente. Luego ponéis. A elevado a 2. B elevado a 0. Perdón. A elevado a 3. B elevado a 0. A elevado a 2. B elevado a 1. A elevado a 1. B elevado a 2. Voy fumando uno y restando el otro. A elevado a 0. B elevado a 3. ¿Vale? Entonces sin tener que hacer la multiplicación puedes ir sacándolo los productos... ¿De dónde está bien? Muchas gracias.